El Congreso Nacional de Riegos que esta semana cumple su edición número 38 resalta la necesidad de combinar tecnología y agronomía para ahorrar agua. Investigadores, técnicos de empresas del sector y representantes de la comunidad de regantes van a exponer la necesidad de conseguir una agricultura de precisión. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ya ha comunicado la convocatoria de 14 millones de euros para modernizar los regadíos. Con un claro mensaje. El agua en nuestra tierra es futuro, es un futuro de prosperidad, como digo, y un futuro de oportunidades para todos. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ponía el punto de partida al 38º Congreso Nacional de Riegos, una oportunidad para poner en valor la gestión de un recurso esencial para la región. Si hay algún sitio en el que de verdad sabemos el verdadero valor del agua, es en esta tierra. Y si hay un lugar en el mundo en el que verdaderamente somos expertos en gestionarla, es precisamente en la región. Un congreso en el que participan algunas de las empresas más importantes de la comunidad, cuyo trabajo es fundamental para su óptimo uso. Como se trabaja en Cartagena y como se trabaja en el campo de Cartagena, no se trabaja en otro lugar del mundo. La agricultura de precisión, la agricultura tecnificada... Importancia que queda reflejada en el compromiso del Ejecutivo Regional con la partida destinada a ello. Sacaremos una convocatoria de más de 14 millones de euros en ayudas para modernización de regadíos, para mejorar infraestructuras que utilicen agua depurada, también para mejorar la eficiencia energética. Además, el futuro de la región en este sentido pasa por un factor clave como es el trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura es irrenunciable en nuestro país y, por supuesto, en la región de Murcia. Por eso no nos van a mover. Llevaremos a cabo cuantas acciones políticas, institucionales, administrativas y judiciales sean necesarias para que no se pueda cumplir la hoja de ruta del Gobierno Central en ese recorte y en ese cierre del trasvase Tajo Segura. Conscientes de ello en todas las instituciones implicadas... ...y puede presumir de que es una de las regiones donde el agua está más valorada, donde tenemos mucho cuidado de la misma, tanto los ciudadanos como nuestros agricultores. ...en un congreso donde se pone en valor lo imprescindible del agua en nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!